Verifique que el vagón Unilevel esté equipado con el número necesario de cuñas y de arneses antes de intentar cargar el vagón. Si el vagón no se encuentra equipado correctamente, contacte a TTX. El vagón debe tener 16 pares de cuñas y 16 arneses. Se recomienda que un reporte de carga o un informe de descarga se documenten correctamente. Un informe de muestra se puede ver en la página de web de TTX. Los arneses son almacenados colgándolos de los ganchos en los lados interiores de la superestructura del vagón Unilevel. Las cuñas se almacenan en los soportes del almacenaje localizados cerca de los lados de la cubierta. Para quitar una cuña de su soporte del almacenaje. Paso 1. Mueva la palanca de funcionamiento a la posición abierta. Paso 2. Levante las cuñas de los soportes del almacenaje. Las cuñas de la rueda vienen como izquierdas y derechas. Cada rueda necesitará una cuña izquierda y una cuña derecha para asegurar correctamente el vehículo. Paso 2. Para instalar las cuñas. Paso 1. Coloque la cuña en el lazo que ata acorde con la longitud del vagón. Asegúrese que alíñe mejor con los neumáticos del vehículo. Los vehículos se compensan a veces en el vagón para aumentar el espacio para que el conductor incorpore y salga o evite interferencia entre el vagón y los elementos del vehículo que está siendo cargado. Paso 2. Al colocar las cuñas, cerciórese de que las caras del gatillo estén sujetas hacia el lado externo del vehículo. Paso 3. Aplique las cuñas tan cerca al neumático como sea posible, mientras que la guarnición inmóvil en las muescas sigan en la parte superior del lazo atador. Las cuñas no deben estar a más de 3 pulgadas del neumático. Paso 4. Coloque la manija de fijación de la cuña en la posición bloqueada según lo marcado respecto a la cuña. Para aplicar el arnés. Paso 1. Coloque el arnés sobre la tapa del neumático. Cerciórese de que el centro de la horquilla del arnés esté encima de la rueda. Paso 2. Enrosque el extremo del arnés a través de la ranura en el árbol de la cuña, aproximadamente un pie de distancia, para poder apretar un mínimo de dos giros en el árbol. Paso 3. Gire el árbol de la cuña para envolver la correa del arnés alrededor del árbol para centrar el arnés en el neumático. Paso 4. Usando una herramienta con impulsión de 3 cuartos pulgadas, apriete el arnés con las cuñas en ambos lados de la rueda, cuanto sea posible. Cerciórese de que el gatillo en la cuña esté completamente asegurado con los dientes de engranaje en el árbol. Para quitar el arnés. Paso 1. Aplique tensión al arnés instalado con herramienta de impulsión 3 cuartos pulgadas y lance el gatillo del engranaje. Paso 2. Quite el arnés de la cuña. Paso 3. Quite el arnés del neumático y vuélvalo a los soportes del almacenaje en el lado del vagón. Todos los arneses deben ser reinstalados en los ganchos en el lado del vagón. Todos los arneses deben permanecer con el vagón. No remueva ningún arnés del vagón. Para quitar la cuña. Paso 1. Mueva la manija de fijación a la posición abierta. Paso 2. Levante la cuña del lazo atador. Paso 3. Devuelva la cuña a los soportes del almacenaje. Paso 4. Mueva la manija de fijación a la posición bloqueada. Paso 4. No deje las cuñas o los arneses sueltos flojamente en la cubierta del vagón plano o en el lazo atador que funciona a la longitud del vagón. El vagón Unilevel viene equipado con 16 cuñas izquierdas, 16 cuñas derechas y de 16 arneses. Si usted encuentra algún artículo que falte, por favor contacte a la compañía TTX por reemplazos. Se espera que las instalaciones de carga provean de la herramienta apropiada de impulsión 3 cuartos pulgadas para apretar y liberar los arneses. El número de serie de la cuña derecha es 3-0-0-0-4-0-0-1. Y de la cuña izquierda es 3-0-0-0-4-0-0-2. El número de serie para el arnés de neumático de 40 pulgadas de diámetro es 2-0-0-0-3-9-3-0. Si usted va a mover vehículos grandes o extrapesados, usted puede necesitar una correa especial de neumático con 3 grapas. Por favor contacte a TTX para discutir la necesidad de estas correas especiales de neumático. Si usted tiene problemas o preguntas, llame por favor a TTX al número 1-800-TTX-HELP.